¿Qué onda pandilla? El día de hoy haremos unos aretes en forma de hada. Antes de comenzar los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir para motivarme y seguir haciéndoles más tutoriales. El material que ocuparé será acero inoxidable en calibre 22, aunque ustedes pueden hacerlo con el material de su preferencia. Lo que sí les recomiendo es que sea calibre 22, no olviden tener su herramienta a la mano. Bien, lo primero que vamos a hacer son las alas, entonces para comenzar vamos a hacer este arito. Aquí vamos a regresar y vamos a pasar por afuera, así. Después ponemos la pinza en este lugar y regresamos el metal. Ahora con las pinzas planas lo tomamos exactamente donde dimos vuelta y vamos a regresar. Y aquí lo vamos a dejar bien parejito y aplanado para continuar con la vuelta, así. Y ahora vamos a medir exactamente donde termine el ala. De aquí vamos a medir 2 centímetros y vamos a cortar. De estas piezas vamos a necesitar 4 y las vamos a martillar. Ahora vamos a medir aquí a 3 centímetros. Exactamente en 3 centímetros vamos a tomar nuestro alambre y lo vamos a regresar así. Igual lo vamos a dejar bien parejito. Y después vamos a tomar la medida así y lo vamos a cortar a 5 centímetros. Y después vamos a tomar la medida de 2 centímetros. Y en esta parte el alambre que quedó más pequeño lo vamos a doblar así. En forma de L. De esta vamos a necesitar 4 piezas. Y nos quedará así. Recuerden aquí que es a 2 centímetros. Bien. Ahora vamos a hacer los brochecitos para asegurar las piezas. Comenzamos con esta vuelta. Va a ser una espiral. Entonces lo hacemos así. Y después vamos a hacer un tubito. Lo que vamos a hacer con las pinzas es esto. Vamos a dar 5 vueltas. 2, 3, 4 y 5. Y luego por la parte de acá atrás vamos a recortar para hacer el otro espiral. Así. Para que se nos facilite tomamos nuestras pinzas cónicas. Lo ponemos ahí. Y entonces sí. Aquí ya hacemos el espiral. Así. Muy bien. Ya que lo tenemos. De este vamos a necesitar solamente 2 piezas. Bien. Ahora vamos a tomar el tubito y vamos a introducir la primera ala. Entonces la vamos a poner así. Y ahora lo que vamos a hacer es con esta punta vamos a hacer una espiral. Pero el espiral que se ha abierto. O sea. Que va a quedar así. Hacemos el primer aro aquí. Y lo continuamos haciendo hasta que toque con la otra parte del ala. Así. Y lo vamos a martillar para darle firmeza. Bien. Ya que lo tenemos así. Vamos a introducir la otra ala. Entonces la ponemos así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Que quede bien ubicada. Hacemos el espiral y lo martillamos. De hecho esta figura nos puede servir para hacer solamente una mariposa. Bien. Ahora vamos a meter las otras piezas. Metemos esta. Así. Esta parte de arriba sería un brazo y el de abajo la pierna. Y ahora vamos a meter la otra pieza. Así. Entonces nos quedarían arriba los bracitos y abajo las piernitas. Ahora para asegurar las piezas. Vamos a presionar el tubito. Así. Entonces aquí lo presionamos bien fuerte. Para que no se muevan las piezas. Así. Recuerden que cada pieza debe estar en una buena posición. Aquí voy a jalar yo mi alita porque está un poco abierta. Entonces así. Si sienten que se mueven las piezas pueden martillarlo. Ahora para las piernas. Lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a dar una vuelta. Un doblez así en frente. Así. Y luego arriba para que sea la rodilla. Así. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Pero el movimiento será un poco más suave. Así. Bien. Ya que lo tenemos así. Pasamos con los brazos. Vamos a doblar esto. Para que queden como si fueran los hombros. Después vamos a doblar. Un poco para hacer el antebrazo. Aquí. Vamos a doblar en esta parte. Así. Aquí también ustedes van a ir viendo sus proporciones. Y aquí. Y después. Como quedan largos. Los vamos a recortar. Lo que les digo es que ustedes van a ir viendo sus proporciones. Entonces. Van a ver dónde cortar. Después de cortar. Lo que vamos a hacer es martillar para darle forma. Como si fueran unas manos. Bien. Ya que lo tenemos así. Yo las voy a acomodar así. Pero ustedes. Saben que. Son libres de. De echar a volar su imaginación. Y ponerlo en diferentes posiciones. Es cuestión de ir jugando. Bien. Ahora ya que lo tenemos así. Vamos a colocar la cuentita. Este lo echamos para atrás. Y en este vamos a meter una cuentita. Ya que la tenemos aquí. Vamos a cortar. En esta parte de arriba. Y lo vamos a martillar. El pequeño. Donde metimos la cuentita. Y ahora para darle forma a este. Vamos a agarrar nuestra hada así. Y este lo vamos a doblar hacia atrás. Vean esta posición. Hacia atrás. Y después. Lo vamos a regresar. Hacia enfrente. Así. Así. Perdón. Es un poco difícil trabajar. Con cosas muy pequeñas. Y nos queda de esta manera. Ahora. Con. El que nos quedó en la parte de atrás. Vamos a hacerle. Un espiral. Para poder. Poner un eslabón. Y después los ganchillos. Entonces. Cortamos. Y en esta parte. Vamos a hacer el espiral. Entonces. Así quedaría nuestra figura. Ya solamente restaría agregar un eslabón. Y los ganchitos. O solamente los ganchitos. Eso ya es a gusto de cada quien. Y. Quedará listo. Nuestro par de aretes. O también pueden hacer un dije. Ya que son figuras pequeñas. Si no les sale a la primera. Recuerden seguir practicando. Bueno pandilla. Así es como terminamos este tutorial. Espero sus comentarios. Y por supuesto su like. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. Y seguir creando. Por mi parte fue todo. Nos vemos la siguiente. Cambio y. Fuerza. Fuerza.